Bienvenidos a un nuevo video de Warroba en el cual hoy vamos a hacer una cosa muy importante que es como equipar un titán Esto es así, te voy a enseñar paso a paso como equipar un titán, tenemos todos los titanes Gracias a la gloria de Dios tenemos todos los titanes, pero como se equipa un titán Vamos a ir por parte, voy a cambiar el titán y vamos a ir a la tienda para mostrar el orden cronológico de los titanes Que esto es muy importante, por acá te voy a dejar cual es el mejor titán o que se yo por ahí algún video Pásense a ver los videos porque después yo tengo que repetir todo Presten atención, este es el orden de los titanes, algunos está muy fuerte el sonido, el otro día estaba muy fuerte Si quieren lo bajo, bueno Los colores ya saben que significan como lo básico de todos los juegos, que es mejor y que es peor Según que, lo lógico, uno tiene más arma, pega más, uno es mejor, otro es peor, chao Después la habilidad personal de cada uno puede decir, no yo con el Arturo estoy en liga, todos los tontos Pero bueno, básicamente sería el orden, primero cronológico y segundo de que es mejor y que es peor El Kid es el peor de todos y el Bedwyr es el mejor de todos, independientemente de la vida real A nivel técnico esto es así, los libros dicen una cosa y la vida real es otra Ok, ahora, entendiendo esto, vamos a crear una línea temporal en la cual Hoy no se da tanto, pero a lo largo de War Robot cuando aparecieron los titanes Levante la mano quien estuvo en War Robot antes de que aparecieran los titanes Vimos un avance en que primero tenías el Kid y lo usabas porque no había más nada Después apareció el Arturo y el Hamomin que ya eran superiores al Kid Y lucharon en un multiverso entre ellos, esa fue la batalla Luego apareció Nudens con un nuevo concepto de curación Después Minos con un concepto de retribución y todas las habilidades independientes de cada uno Y eso fue remoldeando la línea temporal en la cual el Kid dejó de estar presente En hangares en el sentido competitivo, después vos lo podés usar y hacer lo que quieras Es como los Ultimates, es para fandoms ¿Te gusta el Kid? Bueno, tenelo el Kid, seguramente haces Kid Luego el Muromed, luchador y de acá para adelante ya nos pusimos amarillos Es decir, cada vez salió un titán, era el mejor, lo nerfeaban Salió un titán, era el mejor, lo nerfeaban Salió un titán, era el mejor, lo nerfeaban Y acá pasó algo interesante Acá como verán, el luchador es un titán absolutamente viejo Pero ha saltado una, dos, tres, cuatro generaciones Si es que está en orden cronológico Y estaría luchador, Rook, Eiffel y Bedwyr Pero Bedwyr todavía no se lo ve ¿Ok? Y el Newton fue nerfeado Newton pasó a la historia como todos estos Aunque Indra se sigue usando O sea, entiendan bien de qué estamos hablando a nivel técnico Bueno, a razón de hoy por hoy Sabemos que hay ciertos robots que... ¿Otra vez? Ah, el Bedwyr no sale A razón de hoy estaríamos hablando de luchador De Rook, Eiffel y Bedwyr Y el Newton raramente está metido acá Aunque no termina siendo mejor que un luchador Pero bueno, datos aparte Al entender esta noción Vamos a entender que tu titán Va a tener que estar equipado En relación a los tiempos que corren ¿Sí? Por ende, lo primero que se equipa un titán ¿Qué es? El titán mismo Entonces, en los tiempos que corren Vos no podés ir O sea, como capacidad sí Estamos hablando técnicamente Vos no podés ir Y equiparte Ahora como yo Me pongo un jamomín Esperando que es la mejor combinación No, no, no No funciona así No, la realidad no funciona así Si vos querés en invierno Salir en Bermudas Porque te gusta Te vas a cagar de frío ¿Me entiendes? Porque después la gente Interpreta todo mal Y dice que como yo digo Que está mal equipado Y sí Para comer la sopa No podés usar un tenedor No, yo con un tenedor Soy campeón de comer sopa mundial Sos un estúpido O sea, lo primero que vas a equipar Para tu nivel En el nivel que estés Las horas que jugues Va a ser el titán Si tenés diferentes tipos de titanes Elegí el más nuevo O el que tengas más nivel Eso depende de mucho Como yo tengo todos Obviamente voy a elegir el último Y después puedo saltar Según mi conveniencia Pero eso es según la capacidad de cada uno Muchos free to play Son los más quejosos que los pay to win Así que que quede bien en claro Si vos tenés Un tir Mira Vamos a hacerlo así Tenés que equipar el titán Y vos tenés Un kid Un Nudens Y una Indra ¿Qué vas a elegir? La Indra, nene No, que a mí me gusta el kid Bueno, elegí el kid Pero lo teóricamente Correspondiente sería Que te equipes una Indra Y si tenés Un Arturo Un Yaranga Y un Minos Equipate el Minos Y si tenés Un Hamomin Un Minos Un Muromets Y tenés Un Eiffel Te equiparías Eiffel Se entiende Porque después salen todos los fandoms No, yo uso Bueno, vos haces lo que quieras No soy un payaso Acá estamos hablando los grandes Entonces lo primero que te tenés que equipar Si tenés varios titanes Equipate el mejor titán En relación a lo que vas a comer Vas a comer Warrobot Que se está usando tal cosa Entonces Si vamos a comer sopa No uses un cuchillo Usa una cuchara Primero y principal No se vuelvan locas Porque los titanes Los podés cambiar cuando quieras Teniendo el punto número uno Que parece lo más lógico Iba a decir Dale Fede Avanzá Bueno, podés avanzar el video Estúpido Yo tengo que grabar para todo Vos podés adelantarlo el video No me hagan calentar Listo El Bedwild Vamos a utilizar el Bedwild Porque es el nuevo Y es para dar un ejemplo Nada más En este caso Cada titán Tiene armas diferentes Alfa y Beta Tampoco esto es para tonto Dos tipos de armas Alfa y Beta Volvemos Le vas a equipar Primero Lo que tengas Si vos no tenés todo esto No llores Simplemente no lo tenés Luego de que vos entiendas Que le vas a equipar Lo mejorcito que tengas Y no todo el mundo tiene lo mismo De ahí Cuando vos terminas De De pensar Ok Solamente tengo un arma Y ponele esa Punto Lo mismo que en los titanes Ponele esa Bien Bueno pero si tengo una Striker Y una No seas estúpido No le vas a poner una Striker A un Kid Payaso Después de que elijas Vas a tener que entender Que funciona igual que con los robots Las distancias Ok Las distancias Alfa, Beta y Beta Y ahora hay que tener un punto Que es cierto Que War Robot Cuando lanza los titanes Ya no te deja tanto elegir Ya se han focalizado mucho en que Yo les pongo un robot Que le puedo sacar las armas Pero le vas a poner las armas Que yo quiera Porque son las que funcionan Entonces te ponen el recomendado Esto Y en realidad La combinación que va Es esa Punto Esta es la verdad Lamentablemente es así Porque si fuese que El equipo recomendado Realmente no es tan recomendado Bueno Cada uno Póngale lo que quiera Poder hacerlo Lo podes hacer Pero después Cuando vos ves Realmente las métricas Te das cuenta Que tenés que ponerle Las armas que vinieron Con el titán Lo mismo que los robots Tenés que ponerle Las armas que vinieron Con el robot Eso le quita un poco De show al juego Pero bueno No está escrito Pero es subliminal Así que le tenés que poner La inferno Y la otra Pero eso es De manera técnica Vos después tenés Una libertad Una libertad Que obviamente va a estar Acotada De que cuando salgas A la partida Le quisiste poner Una glaive Una kraken Una gargantua Porque a vos te gusta Y te va a romper un culo El culo ¿Quién? Un tipo que tenga Las de fuego Esto es así O sea Vos crees que Vos te aceptas a vos mismo Y por eso vos sos el mejor Y sale un tipo musculos Y se levanta tu novia Punto O sea Son cosas diferentes Y el mundo Es brutal Entonces vos tenés que entender Ambas cosas Y no ser ingenuo Mirá este Parece que tiene dos ojos Y la nariz Entendiendo esto Alfa y beta Ponerle lo que tengas Lo mejor que tengas En este caso Yo puedo Ponerle la inferno Y ponerle Las dos beta Que son las pyro Que básicamente Son las de fuego Que en mi caso No me gustan Esto pasamos a otro aspecto Subjetivo En donde a mi no me gustan Y pero si matan ¿Qué te gusta? ¿El arma? ¿O qué te gusta más matar? Y si me gusta más matar Voy a utilizar un arma Por más que no me gusta Porque lo que me gusta Es matar Entonces si estas armas En el momento exacto En el bedwear Al nivel máximo Con armas máximo Con piloto al máximo Con todo al máximo Vas a usar esto Y vas a ganar Pero si no te gusta Vas a tener una sensación De no logro Pero bueno Acá la gente Necesita plata Y vende a su madre Así que no importa eso Esto sería lo ideal De todos los robots Que básicamente Te lo da Guard Robot Plantado en la mano Te compras el robot Y le pones las armas Correspondientes al robot Punto No es tan difícil Ahora bien Lo que pasa Es cuando vos no tenés Esto Por ejemplo Los módulos Ponele lo que quieras Ahí ya no vamos a hablar De módulo Porque por más que yo Les explique de módulo No van a entender Porque lo que menos Se tiene en War Robots Son módulos de titanes Ahí ponele lo que quieras Si querés que aguante Ponele aguante Si querés que ataque Ponele ataque Punto Ahí no hay mucho charla Ahora por ejemplo Tomando el Eiffel Porque tiene la mayor cantidad De armas A cabo podés hacer Una hibridación Porque hay que tener Cinco armas Y la mayoría De los flea to play No tienen El peito win Se ahorra ver este video Tal vez se lo ve por la risa Pero va a entender Y dice Bueno me lo compro Y me pongo las cinco armas Y la maximizo Listo Menos problemas Puedo dormir en paz Los demás No Los demás tienen que Descargar energía Y pensar que carajo le pongo En este caso Si son todas las armas De la misma familia Vas a tener el mismo alcance Esto es básico De War Robots Ahora bien ¿Qué conviene? Va de nuevo ¿Qué pasa? ¿Conviene salir volando Ahora con un Eiffel? Cuando lo único Que te vas a enfrentar Es tal vez a otro Eiffel A un luchador O a un Rook Esos son tus enemigos Si conviene un Eiffel ¿Me entendés? Según los titanes Que está usando la gente Capaz que mañana cambia Y salen muchos Bedweer Y capaz que el Bedweer Todavía sigue siendo Presa fácil para una Eiffel O tal vez no Eso lo vas viendo Si es que realmente Jugas War Robots Y sabes cómo funciona La batalla Cuando vas a la batalla Vos sabes cómo está Vos vas a la guerra El que no va a la guerra No tiene ni idea Es un opinólogo Nunca jugó más de 10 partidas al día Ni Estamos hablando de que Mínimo para hacer Un Free to Play Normalucho Lo más básico En la cadena alimenticia Es estar jugando 5 horas diarias Si vos no cumplís 5 horas diarias No creas que sabes Nada de War Robots ¿Por qué no? Seguís siendo un no Lamentablemente es así Esto yo no lo pongo Yo les cuento la verdad Ahora bien Sabiendo cómo están Las olas Si están altas El clima está frío O no Vas a saber si el Eiffel Corresponde o no O llega un momento Que ahora Está bugueado tal cosa Y el Newton Vuelve a salir a la luz Esto funciona En todos los videojuegos En este caso Al tener 6 armas Podés hacer una Hibridación En el caso Que no tengas El pack Que recomienda Pixonic Que es lo más fácil Podés ponerle Las tonas Pero tenés que estar Acorde Que tenés como 12 segundos Para cargar Y estás de lejos Bla 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 Acá podés hacer Una Una hibridación En relación A la distancia Siempre a la distancia Con el tema De los titanes Podemos ir A estas Kakura Bueno Las Glaive En este caso Porque son las Alpha Y ves Si tenés en tus niveles Vas por distancia Básicamente eso chicos No quiero darle Ningún truco Porque no hay Básicamente ¿Para qué le voy a meter Un Aragón Si le voy a meter Una Skaber Dazer? No, no sirve Te vas a tener que decidir Por una distancia Punto En este caso Tengo distancia 500 metros Y a la mierda Ya está No se discute No hay chiste 600 metros Perdón No hay chiste 600 metros Y ya está ¿Querés Skaber Dazer? 600 metros Podés meter Discordia Skarever Dazer Podés meter Y se la mezclas Con la Kakura Que no hay problema 100 metros Porque tiene disparo infinito Ahí sí podés esquivar Combinar 600 y 500 Porque no afecta nada Porque la de 500 Por más que no llegue No pasa nada Porque tiene disparo infinito ¿Sí? Pero esta que tiene 500 No sirve En el sentido de que Si vos estás disparando 600 Vos vas a disparar 500 No le vas a pegar Y encima tenés que Cargar 8 segundos En este caso Ya sería un poco menos óptimo Se comprende Señores Señores 500 metros Tampoco sabes Que esta arma Aunque diga 500 Realmente no llega a 500 Y vas a disparar Una de 600 Y no va a ir Gargantúa Preferiría bajarme a 500 Para meterle Que se lleve Una basilica Una bulaba La striker No tanto Porque dispara muy lento Se comprende Cómo va la cosa Vos vas a combinar En relación A las distancias Que es lo básico De entendimiento De War Robot Es lo básico De lo básico Yo lo digo Porque mucha gente No entiende Que las combinaciones Nacen de eso De las distancias ¿Sí? Y la sinergia En este caso No hay mucha sinergia La sinergia Es cuando algo Ayuda a otro Y ese ayuda a otro Y se compleca con el otro Por ejemplo Si vos acá En el piloto Tenés El EFE Aumenta la velocidad Mientras su habilidad secundaria Está activa Ok Eso Lo puedo sinergizar De que Si yo voy a activar La habilidad Me voy a hacer más rápido Entonces le voy a poner Un módulo Que sea De velocidad Por ejemplo Entonces una cosa Ayuda a la otra Y la otra Ayuda a la otra Y eso es sinergia Es un encadenado De cosas Es parecido El trencito del Ares No es lo mismo Pero es una sinergia Vayan Busquen sinergia No estoy acá Para enseñarles todo En este caso Varía más En los titanes Que vas a ponerle El arma que tengas La que puedas Y si tienes el pack Ponle el pack A distancia Listo Cuando vos ya tenés Tus armas equipadas Tenés una mezcla De 600 metros De 500 metros Y vas a jugar Con un estilo de juego Porque si yo tengo 600 metros No me voy a ir de frente Contra un luchador Porque ahí Me meto por el culo Los 600 metros O sea Según como vos equipes El titán Es la forma Es la forma en que vas a jugar Y la forma en que vas a jugar Tiene que ser coherente En los tiempos que corren Si los tiempos que corren Es pelearse de frente No te sirve nada De hacer esto Bueno Habría muchos aspectos Que ver Pero tiene que ser Todo coherente Las cosas no son Porque sí Y si la gente juega Porque sí Así le va en la vida Dicho y esto Y tenés El pack de armas Ponle que tenés Mitty y Mitty Una mezcla Y decís Bueno voy con esto Porque es lo que tengo Perfecto Ahora te vas a los módulos No quería entrar tanto en esto Pero el módulo Tiene que ser en sinergia En relación a qué A la forma en que vas a jugar ¿Para qué le voy a poner Tanto damas controller Si ni siquiera Pretendo Ir de frente a frente A la batalla Es decir Mi juego va a ser Bastante cuidarme Y disparar de lejos No voy a tener Tanta implicación En que me disparen Porque yo En la partida Voy a intentar A no entrar en combate Si vos ya sabes Que vas a hacer eso ¿Para qué me voy a meter Damas controller? Es un módulo que no sirve Me pondría módulos Más Por ejemplo Este Un cannibal reactor Algo Entendiendo que Cada slot No podés poner Ataque, ataque, ataque ¿Si? Pero justamente Está hecho por eso Si vos decís Ok Yo voy a hacer Full defensa En asalto No me puedo poner defensa ¿Si? No me puedo poner defensa Acá están hasta las bolas Pero podés elegir Quiero daños a toda la gente O daños a los titanes aumentados Entendiendo que Si me voy a quedar escondido Y voy a dispararle a los titanes En el momento que corresponda Me voy a poner Cannibal reactor Porque solamente voy a dispararle a los titanes Eso tiene que ver mucho En cómo jugas Hay mucha gente que le sale todo bien ¿Por qué? Porque es coherente Con el equipamiento Y con la selección acá De los pilotos Esto es un full Pay to win Porque acá Muy pocos tienen Fichas de mierda Para levelear Y pasa lo que yo les dije La barrera entre el free to play La barrera entre el free to play Y el pay to win Se abrió mucho Porque por más que todos puedan tener el piloto No todo el mundo tiene Para mejorar esto Excepto los pay to win Que se lo mejoran Y entonces vos teniendo el mismo titán Pero el piloto del titán no Te destruyen instantáneamente Lo que vale En los titanes Es el piloto Lo dije Alguien había que decirlo Entonces Teniendo eso en cuenta No hay otro aspecto para titanes Warrobot es un juego muy simple Muy intuitivo Muy fácil Yo siempre digo No copien Para que no pierdan La sensación esa de Loco Jugar por vos mismo Está lindo la experiencia Que te da el juego De probar Y ese es realmente el juego No es Dame lo mejor Y voy y salgo Y me frustro si pierdo Y me alegro si gano No, no Las ganas de De no perderte esto De voy a combinar Esta misma cosita Es como el juego De las nenas En donde le pongan Una minifalda Y le sacan una foto Nosotros lo hacemos con robot ¿Me entendés? Con robot y arma De destrucción masiva Y le ponen las cositas Que querés Y esto va variando Y esto está muy lindo Yo soy de la familia De la historia De la hibridación Y me gusta hacer estas cosas Obviamente Tenemos que mostrar esto Tenemos que poner El pack Tenemos que poner El pack adidas Viste que te compraba Todo igual Parecías un estúpido Bueno Y bueno Hay que ponerlo Hay que mostrarlo Pero ustedes saben Que cada vez que salen Unas cosas Yo hago hibridación Acá los limpié a todos Acá estoy usando un crisis Ya los limpié Pasaste a ver el último video Pero es así Déjame en comentarios ¿Qué te parece? Mira acá tenemos hibridaciones Porque nosotros tenemos que hacer El campo de prueba También esto es un laboratorio Déjame tu recomendación Para equipar a los titanes Y si tenés una combinación Específica De algún titán Ponela para que la gente Lo copie Porque War Robot En la vida misma ¡Adiós!